¡Voy a la tierra y el tránsito de los soles! ¡Y de su lado se ven y no llegamos! ¡Ven y en los cielos, cielo y Señor! ¿Y cuál es? ¿Cuál es tu nombre? El Laureano Gaspar Martínez ¿Qué fue lo que te pasó en Yojobi? Siempre con este Jaripeo Ranchero Todo de su San Andrés, ahorita con este lugar Virgen del Carmen Todo de su sal, digamos Todo de su sabor, sabores, donde quiera De su revelación con esta sienda de su ganado ¿Cómo fue la caída de Yojobi? Siempre rodeado, siempre rodeado por Jaripeo Siempre el que le gusta como Jaripeo Ranchero Digamos todos los amiguitos también invitados A cada quien en el pueblo A cada quien en el pueblo donde se revela Padre de su categoría ¿Por qué te caíste del toro? Siempre por la penca de maguey Atrás de su reja, de su clemencia Siempre así andábamos Es una fama la mochilita que traes ¿Por qué nunca la dejas? ¿Qué traes ahí? Es una mochila de reyes de su camino Como chila amparado y sochila por la Virgen En fabricación de nuestro rico comida Con este sagrado Sagrado Jaripeo Ranchero Ah, qué interesante Oye, ¿cuántos toros has montado? Apenas empiezo ¿De plano? Apenas empiezo ¿Eres muy joven todavía? Sí, soy joven Soy joven, como dijo la palabra de Jacob Oye, ¿y caídas cuántas? Como cinco caídas Órale Échale ganas Así es Mismado con tu voto